El año 2023 fue una especie de bisagra para Venezuela porque unió dos periodos. El de los primeros resultados del plan de recuperación económica emprendido en el 2018 con el de la nueva etapa de empuje y transformación en el país. Así afirmaba el presidente Nicolás Maduro en su mensaje anual a la nación y de eso hablaremos en una entrevista especial. En Tele Sur. Le damos la bienvenida a la vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez. Está con nosotros en los estudios en Caracas, Venezuela. Un gusto tenerla, Delcy. Muchas gracias por estar. Gracias. Muy amable por la invitación. ¿Cuál es el mensaje y en qué podría resumirse para los trabajadores, para los venezolanos que escucharon ayer al presidente en esta memoria de cuentas de seis horas? Y que tienen, por supuesto, el salario, el ingreso económico como foco principal de sus preocupaciones. Mira, yo no dudo en decir que el mensaje a la nación que dio ayer el presidente Nicolás Maduro fue un mensaje extraordinario. Porque, como él lo explicó, venimos de un año bisagra, el año 2023. Entre un año previo, donde veníamos recuperándonos económicamente luego de la pandemia, en el marco del bloqueo criminal más terrible que ha vivido nuestra república. Nunca antes habíamos conocido lo que era un bloqueo económico, financiero, comercial. Y en ese marco, justo en ese marco, bueno, Venezuela fue levantando cabeza. Y el año 2023, sin duda alguna, fue un año de avance. De avance en el desarrollo económico, de avance en la estabilidad política, social de Venezuela. Y creo que uno de los pilares fundamentales ha sido la unión nacional. Los espacios que se dieron para expresar la unión nacional. Y desde esa unión nacional, que lo vimos en el rechazo abrumador del pueblo venezolano contra las criminales y legítimas sanciones, que lo vimos también en esa unión nacional expresada en la defensa de los derechos históricos de Venezuela sobre nuestra Guayana Esequiba, sobre esa unión nacional, el presidente Maduro se para frente al país, le habla con realidad, le habla con sustento, con bases, le habla con la esperanza que significa el futuro. Y allí lanza, para los próximos siete años, unas líneas de transformación, las siete líneas de transformación. Pero uno de los anuncios importantes que hizo el presidente Nicolás Maduro ayer, sin duda, tiene que ver con el ingreso de los trabajadores. Porque la primera víctima del bloqueo criminal han sido los trabajadores de Venezuela, los trabajadores y las trabajadoras sin duda. Cuando la asfixia más dura se dio, que quitaron, restringieron, suprimieron el 99% de los ingresos en divisas en este país, fue dejar a Venezuela sin nada, absolutamente sin nada, un país que venía de ingresos anuales en 65 mil millones de dólares, en 56 mil millones de dólares, recuerdo, llegamos al año 2020 con 740 millones de dólares. Y el año que pasó, bueno, fue un año de avance, pero como lo ha dicho el presidente, aún falta mucho, aún falta mucho. Pero lo que hemos logrado, lo hemos logrado con esfuerzo propio. En el marco del bloqueo, porque hay que decirlo así, las sanciones persisten, el bloqueo de nuestros recursos financieros persiste, más de 22 mil millones de dólares líquidos, que incluyen las 32 toneladas de oro que están represadas, secuestradas en el Banco de Inglaterra, persiste. Esa realidad no ha cambiado. Pero en el marco de esa realidad, el pueblo venezolano ha sabido asumir una postura, no de llanto, no una postura derrotera, sino una postura donde cada quien ha sumado su sacrificio, donde cada quien ha sumado su empeño, su compromiso con el país. Y en el ámbito justamente de la remuneración de los trabajadores, del ingreso de los trabajadores, que fue donde la herida social más crujió, sobre todo en los más vulnerables, bueno, el año pasado, como lo dijo el presidente, salimos con una fórmula audaz, la presentó el presidente a los trabajadores de nuestra patria, y dijo, vamos con un proceso de indexación, indexación, que quiere decir que el incremento que se le dé a los trabajadores vía ingreso, compuesto por sus distintas aristas, no pierda valor, no pierda valor. Que los 70 dólares que el presidente aprobó el año pasado, compuesto 40 dólares para Sestatiki, 30 dólares para Bono de Guerra Económica, se mantuviera en el transcurso y en el devenir del año 2023. Y eso fue acompañado también de una política de control de inflación, donde buscábamos reducir inflación, donde el ciudadano no tuviera que encontrarse con la muy terrible situación de ir a un mercado y que los precios cambiaran permanentemente. Esa política también fue acompañada por estabilidad cambiaria, unos números realmente muy importantes. El año pasado fue el año de mayor estabilidad del incremento del dólar. Si lo comparamos desde la creación del mercado cambiario en el año 2019, te darás cuenta que la variación en el año 2019 fue del 7.188%, y el año pasado fue del 205%. Una línea recta que habla de estabilidad. Y esa estabilidad se traduce también en estabilidad en precio. Y siempre, siempre, ayer el presidente mostró, es importante comparar, ¿no? Porque mientras en Venezuela, mientras el presidente obrero, el presidente Nicolás Maduro busca fórmulas siempre de proteger, de apoyar a los trabajadores, apoyar a su clase, porque él no viene de las oligarquías. El presidente obrero. El presidente ha trabajado toda su vida, no es como el Caprile, que bueno, vive con baños de seda en sus manos, porque en su vida ha trabajado. Habría que preguntarle, hacerle una encuesta al pueblo venezolano, si conocen dónde ha trabajado Caprile, porque es uno de los misterios de la ciencia más espantosos que tenemos. ¿Dónde ha trabajado Caprile? ¿Cuándo ha trabajado ese señor? Presidente no, es un presidente obrero, que viene de la clase trabajadora. Y esa es la importancia, de que los trabajadores sepan que quien está en Miraflores es un trabajador. Porque desde esa angustia que viven nuestros trabajadores, es la angustia que ha acompañado el presidente en estos años terribles de guerra económica. Mencionaba usted los sectores más vulnerables, y allí me remito, porque también abarca este ingreso que se propone aumentar en promedio, de manera general, para los trabajadores en este 2024, a sectores como los jubilados, por ejemplo. Claro, fíjate, voy a eso. Primero, estaba explicando el 2023, como una fórmula audaz, en medio de la guerra económica, viviendo nosotros un genocidio económico, porque lo que ha caído sobre Venezuela, no es cualquier cosa, en la economía venezolana han lanzado bombas y bombas, y lo hemos demostrado con números incluso, en los servicios públicos, cómo se ha impactado la infraestructura vital de Venezuela, es comparado a las bombas que cayeron sobre Alemania durante la Segunda Guerra Mundial, incluso superior a la cantidad de explosivos que lanzaron en la Segunda Guerra Mundial. Una cosa realmente impactante, y por eso no dudamos que se trata de un genocidio económico, y allí afectó a los más vulnerables. Y el presidente siempre ha buscado, bueno, el año pasado dijo, vamos con esta fórmula, y la fórmula funcionó, porque llegó el fin de año, llegó noviembre, llegó diciembre, y el trabajador tenía sus estaticas en el bolsillo, el trabajador tenía su bono de guerra económica en el bolsillo, sumando a otros ingresos, que en total da un ingreso justamente integral, y tuvieron un dinero fijo, que no fue perdiendo valor, ni impactado por la inflación, ni impactado por los cambios cambiarios. Así que esa fórmula, y lo anunció ayer el presidente, la vamos a mantener, e informó que a partir del primero de febrero, pasábamos a 40 dólares en sexta ticket, y 60 dólares en el bono de guerra económica. Un incremento muy importante, considerando que es indexado, mantenemos la fórmula audaz, que hacemos seguimiento permanente, porque, ¿qué es lo que nos interesa? Que cuando el trabajador vaya a adquirir bienes, vaya a adquirir servicios, ese dinero que tiene producto de su trabajo, de su esfuerzo, no se pierda. Tenga el valor para adquirir bienes y servicios. Y lo llevó a un monto como, yo escuchaba ayer, uno de los entrevistados en BTV, gente del pueblo en una plaza, y decía, sabemos que Maduro está haciendo un gran esfuerzo, un gran esfuerzo, porque el bloqueo se mantiene, las sanciones se mantienen, a Venezuela, los ingresos en divisas líquidos, bueno, le han sido cerradas las puertas a los mercados financieros internacionales, nuestros recursos financieros bloqueados, nuestro oro bloqueado, los derechos especiales de giro en el Fondo Monetario Internacional bloqueado. Y nosotros lo que hemos tenido para dar a los trabajadores ha sido con el esfuerzo propio de Venezuela, sector público, sector privado, unión nacional, unión nacional, poner las divergencias de todo tipo y expresarnos para salir airosos, victoriosos, y seguir esta senda que nos ha llamado el presidente, bueno, de ir hacia la Venezuela potencia. Ahora bien, este ingreso integral indexado mínimo para los trabajadores, ningún trabajador va a percibir menos de 100 dólares, el equivalente a 100 dólares. También tiene su expresión para los jubilados, que pasa a ser ahora a 70 dólares, porque representa el 70% de ese ingreso mínimo integral indexado. Y para los pensionados, que son ya más de 5 millones 500 mil pensionados, tiene Venezuela, y hay que decirlo, financiado absolutamente por los ingresos del Estado venezolano, porque de alguna manera el bloqueo perturbó, el bloqueo económico perturbó las relaciones laborales. Ahora, esos pensionados ya van a llegar al equivalente a 25 dólares, y acompañados de políticas, de bonos, de protección social de patria, superarán los 30 dólares. Es decir, que es una política. Cuando nosotros comparamos a lo que está haciendo el señor Misley en Argentina, que es decirle a la gente, ve a ver cómo te las arreglas, puedes comer una vez al día, ve a ver cómo te las arreglas, tienes que parar tu carro, ve a ver cómo te las arreglas, vamos a subir las tarifas del transporte, ve a ver cómo te las arreglas, y olvídate de ningún espacio de esparcimiento, porque hasta el Netflix se lo van a quitar. Entonces, ahí se ve realmente la diferencia, no solamente, bueno, de lo que es un presidente obrero preocupado por los trabajadores del país, preocupado por los más vulnerables del país, sino también el modelo, el modelo. Porque antes del bloqueo, el modelo del socialismo bolivariano ha sido reconocido internacionalmente por el sistema de las Naciones Unidas en la consecución de los objetivos del milenio, reconocimiento en sus políticas de alimentación, reconocimiento de uno de los mayores índices de desarrollo humano. El modelo funciona y lo atacaron con la guerra económica. Y sobre todo, algo que usted ya mencionaba, el unir dentro de ese modelo al sector público y privado de parte de un Estado fuerte, con una política económica regida, justamente desde ese Estado poder integrar a todos. Así es, nosotros no hemos renunciado al Estado. El Estado venezolano tiene presencia en los asuntos vitales de la República. Como debe ser, como debe ser, buscando el equilibrio siempre, buscando sumar crecimiento y desarrollo con igualdad. De eso se trata. No se trata de dejar a los ciudadanos a merced de la especulación financiera. No se trata de dejar al pueblo más vulnerable, al pueblo, a las madres solas, por ejemplo. No se trata de dejar a las madres solas en la inercia, sin saber que no puede contar con nada, con nadie. En el mes de octubre, tú sabes, desde el 2023 el presidente lanzó la gran misión Venezuela, mujer. Bueno, justamente para atender las necesidades, porque sabemos que el bloqueo económico ha causado heridas, heridas sociales. Pero ahí está el Estado inventando, reinventándose. ¿Qué país, y lo decía ayer el presidente en su discurso, qué país distribuye 130 millones de combos de alimentos en un año y los lleva a la casa de la gente? Y pasando de un 86% de importación para ese combo, para esa canasta básica, a un 97% de producción nacional. Así es, de autoabastecimiento, de soberanía alimenticia, de seguridad alimentaria, que fue siempre una preocupación del comandante Chávez. Ayer el presidente le dijo, comandante Chávez, estamos cumpliendo con tu legado. Comandante Chávez, tus angustias, como lo dijo el libertador, mis angustias vivirán en el futuro. Tus angustias las estamos resolviendo y las resolveremos en el futuro. Y por eso llamó, y hablaremos más tarde, a los siete años, a las siete transformaciones en estos siete años, el futuro de Venezuela. Pero sin duda alguna, podemos decir que el año 2023 fue de avances, con dificultades, no fue fácil, porque la mayor dificultad consiste en recuperar, en reconstruir desde la ceniza nuestro modelo social, de justicia social, de equidad social y de igualdad social. ¿Se puede hablar de un modelo venezolano como mismo se habla de un modelo chino de economía? Si tenemos nuestro modelo, como los chinos dicen, el socialismo con peculiaridad es China. Chávez llamó al socialismo del siglo XXI, el socialismo nuestro americano. Tenemos nuestro modelo, que contrapone históricamente con el monroísmo en todas sus aristas. Pero en el caso de Venezuela, ese es el modelo, la inclusión, nunca abandonar a los más pobres, a los más vulnerables. Allí debemos estar. Y es el llamado que ha hecho el presidente al funcionariado, a todas las autoridades, al Estado venezolano, local, regional, nacional, a estar allá, en las catacumbas del pueblo, compartiendo sus angustias, resolviéndolas. Porque sabemos que el bloqueo, mira, cuando tú estudias el bloqueo en número, ningún país aguanta lo que Venezuela ha aguantado. Y lo digo con propiedad desde el punto de vista económico. Porque durante la pandemia del COVID-19 año 2020, 2021, las economías más grandes del mundo crujieron. Y lo que ellos estaban padeciendo era el 5% de lo que el gobierno de los Estados Unidos y sus aliados occidentales aplicaron a Venezuela. Porque el bloqueo contra Venezuela fue absoluto, fue veloz, fue rápido. Y en menos de 5 años acumularon más de 900 medidas coercitivas unilaterales, sanciones dirigidas al Estado. Fíjate el concepto político ideológico, achicar el Estado, sancionar ministerios, sancionar lo productivo, la industria, sancionar lo financiero, asfixiar, ahogar a la economía venezolana. Y el pueblo venezolano ¿dónde está? Emprendiendo. Emprendiendo, liderando, como lo vimos ayer, el año 2023 proyecta ya un cierre de crecimiento de su Producto Interno Bruto superior al 5%. Este año nosotros estamos fajados todos los sectores, ahí está la Unión Nacional, los sectores productivos privados, los sectores productivos públicos, el pueblo venezolano, los trabajadores, las trabajadoras, para superar un 8% de crecimiento en el Producto Interno Bruto proyectado para el 2024, incluso cifras modestas frente a lo que ha proyectado el Fondo Monetario Internacional, que siempre se equivoca con nuestras cifras, o con la Cepal, lo que tiene que ver el liderazgo de Venezuela frente a los países suramericanos. Bueno, el año 2024 proyecta aún mucho mejor. ¿Y qué significa que proyecte mejor? Que cada ingreso del Estado venezolano va a ir justamente al ingreso vital de los trabajadores, al ingreso integral de los trabajadores. llámense los trabajadores activos. Nosotros aquí no dejamos de lado a nadie. Nosotros no nos olvidamos de nadie. Cuando vemos los paquetazos neoliberales que pretenden aplicar, por ejemplo, en Argentina, donde eliminan los ministerios sociales, donde le quitan las medicinas a los pensionados, a los jubilados, tú dices, vale la pena seguir la marcha, vale la pena seguir la lucha por el modelo venezolano. El socialismo bolivariano vale la pena porque es con la gente y por eso la relevancia que ayer también lo mencionaba el presidente Nicolás Maduro de consolidar el gobierno del poder popular. ¿Qué viene ahora? ¿Qué falta por hacer? ¿Qué son las 7T? Vamos a hablar de todo eso, vicepresidenta, después de una pausa en esta entrevista especial de Telesur. Siga con nosotros. Gracias, vicepresidenta. Queda ahora abordar toda esa parte. Volvemos en Telesur con esta entrevista especial a la vicepresidenta ejecutiva Delsi Rodríguez. Estamos hablando de lo que fue el 2023 para Venezuela pero también de todos estos años en los que el impacto en la caída del Producto Interno Bruto por las sanciones unilaterales contra el país se hizo sentir en el bolsillo de los venezolanos y también en la producción económica incluyendo, por supuesto, la producción petrolera. Hablemos de ese aspecto, vicepresidenta, unos números estruendosos que dio ayer el presidente Nicolás Maduro porque ¿qué pasó con el bloqueo a la industria petrolera? Entre el 2015 y el 2021 Venezuela dejó de producir la cantidad casi por poquitos barriles de 4 mil millones de barriles equivalentes a los precios del momento promedio a 323 mil millones de dólares que perdió la industria petrolera. Ahora, cada dólar de la industria petrolera tiene un crecimiento en otros sectores de la economía venezolana. Por eso el presidente llama a diversificarnos de la renta petrolera, no solamente para no ser dependientes exclusivamente de la renta petrolera por lo que hemos vivido con el bloqueo, sino para que podamos potenciar otros sectores de la economía nacional en sus 18 motores que tienen amplias capacidades, amplias virtudes de desarrollo y de generar ingresos en divisas al país, ingresos en general, empleo directo, empleo indirecto. Ahora, ¿pero qué pasó con el Producto Interno Bruto? A partir de ese golpe que le dan al corazón de la economía venezolana, perdimos 642 mil millones de dólares. ¿Qué país? Pero que salgan a los economistas que tanto les gusta hablar, ¿verdad? A los economistas de la derecha que tratan de maquillar el modelo neoliberal que es imposible de sostener para dar y brindar felicidad a los pueblos, que expliquen ellos, que salgan ellos a decir qué país ahorita, en este momento, ha tenido un shock externo como el que le causaron a Venezuela con el bloqueo criminal. Lo que es perder para una economía 642 mil millones de dólares en todos sus sectores, no solamente en el petrolero, en el no petrolero, en la manufactura, en la industria, en el comercio, en todas sus áreas, construcción, o sea, el impacto que eso tuvo y ha tenido en la economía venezolana solamente puede tener una respuesta que explique lo que han llamado en el exterior el milagro en Venezuela. No solamente tiene una explicación, la unión nacional, la unión nacional, el pueblo venezolano, todos los sectores del pueblo venezolano abocado. Y lo digo, siempre lo señalo, frente a los sectores empresariales, frente al sector privado, el esfuerzo que ellos tienen que hacer frente a sectores privados de la región. Por ejemplo, si comparáramos un empresario venezolano con uno de Brasil, con uno de Colombia, el empresario venezolano no tiene las mismas posibilidades de adquirir en el exterior para pagar materia prima y bienes de capital. ¿Por qué? Ah, porque hay un bloqueo financiero contra Venezuela. ¿Y eso es solamente contra el presidente Maduro o contra los ministros o el ministro de Maduro? No, eso es todo el país. Un empresario no tiene canales financieros internacionales para pagar acudiendo al SWIFT, lo que se llama el SWIFT, la mensajería financiera internacional para pagar y comprar en el exterior. Ahí comienza el bloqueo, ya contra un sector privado, un empresario privado. Luego hablamos de lo que es el sector público. Un empresario de Colombia, un empresario de Brasil, agarra su divisa, paga desde su cuenta, ta, 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 su casa, pagó. Esa posibilidad no la tienen nuestros empresarios. Por eso hay que reconocer que Venezuela en todos sus sectores nacionales se ha reinventado, ha buscado las maneras, ha buscado la fórmula y fíjate la relevancia de romper con el modelo rentista petrolero, ¿no? Cómo el sector privado participa de la vida económica nacional, participa en el mercado cambiario con sus divisas, participa exportando bienes de capital, materia prima para incrementar producción. El presidente lo señalaba, hemos venido y esto es en el diálogo permanente que tenemos con los sectores, en el caso de los sectores industriales. Hemos venido recuperando capacidad ociosa en las industrias venezolanas que estaban completamente detenidas por el bloqueo criminal. Esa capacidad ociosa Venezuela la ha venido recuperando y hay además grandes potencialidades y grandes capacidades para crecer aún más. Por eso hemos venido acompañando esto con una política de financiamiento. Lo explicaba ayer el presidente de la República, cómo se recuperó en relación el financiamiento en relación al año 2022 una recuperación del 94%. Una gran recuperación para financiar ¿qué? Los sectores productivos, para que los proyectos productivos de la agroindustria, de la pesca, de los emprendedores pudieran tener una canalización productiva mediante el financiamiento. En el caso de los emprendimientos, la F de financiamiento. También se creó la Bolsa Agrícola que ha tenido un impacto importante en el crecimiento, bueno, en los números que hemos visto, cómo creció el PIB en la captura pesquera, acuícola, en la agroganadera, en la agroindustria, un crecimiento muy importante, porque ha venido acompañado de políticas de financiamiento y allí la Bolsa Agrícola ha tenido un crecimiento realmente bárbaro. Empezó con el equivalente a 39 millones de dólares en el año 2023 y cerró financiando, creo, para ser precisa, 518 millones de dólares. Un incremento del 500%. Entonces, ahí es donde yo digo, Venezuela se ha reinventado, todos nos hemos reinventado en Unión Nacional, porque en Unión Nacional hemos rechazado el bloqueo criminal contra Venezuela y en Unión Nacional insistimos en exigir que todas las sanciones contra Venezuela deben ser derogadas. Es un derecho del pueblo venezolano, no es una dádiva. Y esos extremistas de la derecha apátrida venezolana que pidieron sanciones contra Venezuela, que pudieron bloqueo contra el pueblo venezolano, tienen que pagar, tiene que haber justicia, porque crearon esta situación que buscó destruir nuestro modelo de inclusión, un modelo basado en el discurso de nuestro padre libertador en Angostura, de justicia social, de equidad social, de inclusión social, de igualdad social. Bueno, buscaron ese, Venezuela se reinventó y aquí está, buscando un camino que hay que consolidar. Y ese es el camino que nos toca en el año 2024. Lo vemos con mucha esperanza, lo vemos con mucho futuro. Desde el 2024 hasta el 2030 se plantean esta 7T, 7 transformaciones para el proceso económico, para el proceso político y social del país de consolidación. ¿Por qué 7 transformaciones, Delcy, y estos 7 años a los que está mirando también este proceso y lo que anunciaba ayer el presidente estaría hablando también de un nuevo momento de gobierno sobre el país? Hablemos en ambas claves. Son 7 años para la esperanza. Cuando tú analizas cada una de las 7 T, como lo llamó el presidente, de las 7 transformaciones, vamos a transformar a Venezuela en positivo, en la Venezuela en positivo, en la identidad nacional en positivo. Vamos a analizarla. La primera transformación, la transformación económica, el camino que ya hemos andado, más nunca, más nunca, volver a depender exclusivamente de la renta petrolera. No quiere decir que no vamos a abocarnos al crecimiento de la industria petrolera, claro que sí. Venezuela tiene derecho, es la primera reserva de petróleo del mundo, una de las más grandes reservas de gas del planeta, recursos minerales de los más grandes del mundo. Venezuela tiene derecho a explotarlo, pero que no volvamos a un pasado donde nos hicimos dependientes, porque nos colocamos en la mira del adversario y el adversario dijo voy allí, al corazón de la economía venezolana que es la industria petrolera. Bueno, hemos empezado, iniciado un proceso de diversificación donde los sectores privados también aporten a la economía, donde los sectores privados no solamente estén usufructuando la renta petrolera, sino que estén aportando sus propios capitales para desarrollar el campo, para desarrollar la industria de la madera, para desarrollar la industria farmacéutica, para desarrollar los 18 motores de la economía que hacen a Venezuela garante de una potencialidad inmensa, por eso la Venezuela potencia, como está plasmado en el plan de la patria. Y allí la transformación, la primera, la transformación económica, consolidar este camino de una economía diversificada de cara a diversificar nuestras exportaciones. el año pasado Venezuela pasó a ser, por ejemplo, el segundo país exportador de camarones a Francia. ¿Y eso se hizo cómo? Con esfuerzo nacional, los sectores privados, acompañados de las políticas integradas en el plan de recuperación económica, políticas de aranceles, de pararanceles, en un régimen de puertos, en un régimen que busque definitivamente, y es una de las leyes que está pendiente para este año 2024, la diversificación y la promoción de las exportaciones no petroleras. Bueno, ese es el camino, es una de las T, la transformación económica. La segunda transformación, la independencia en todos los ámbitos, en todos los ámbitos. El presidente hablaba ayer de la educación, de la ciencia, la tecnología, la independencia política, económica, todos los ámbitos de la independencia. Y lo vemos porque uno de los sectores más afectados también, además de nuestros trabajadores, los servicios públicos, que son servicios para todo un país, duramente afectados. Y parte de esa afectación ha sido por la dependencia tecnológica, donde los sistemas de bombeo de agua, por ejemplo, prácticamente uno de los países que surte y suministra agua por bombeo, en vez de hacerlo antigravitatorio, está diseñado para depender de la tecnología europea y estadounidense. Igual el sistema eléctrico, diseñado para depender. Y ahí estuvieron los ataques. Vino el sabotaje eléctrico, vino el ataque a los servicios y ¿quién en el mundo nos brindó apoyo o nos suministró los repuestos? Europa dijo que no, Estados Unidos dijo que no y nos persiguieron por el planeta entero. Si tratamos de sacar una tuerca de Alemania para llevar, no, nos perseguían, como lo hicieron también con los medicamentos durante la pandemia. Así que la independencia científica, tecnológica, en la educación es fundamental. La independencia política es fundamental y tiene que ver también con una de las otras tres, que es la transformación política. Que Venezuela vaya a una nueva espiritualidad, que más nunca, más nunca, vuelva a presentarse factores políticos que llamen a la invasión de Venezuela, que llamen al derrocamiento de un gobierno que elige el pueblo venezolano, que llamen a asesinar a las autoridades del país, que pidan bloqueo, que pidan sufrimiento para nuestro pueblo, porque ellos lo decían así, es el daño colateral. Si el pueblo sufre, es el daño colateral que se debe pagar para salir de este gobierno. Que más nunca, la transformación política debe ser una nueva espiritualidad, de la política al servicio de las mayorías nacionales, de la política inspirada en valores, con una ética, con una moral basada en el respeto del otro, basado también en la tolerancia, basado en las relaciones de armonía, de no odio. Nosotros hemos vivido momentos de mucho odio en el país, cuando en el año 2014, 2017, se presentaron las guarimbas violentas, quemaron venezolanos vivos. Bueno, esta transformación política que de alguna manera ha venido ocurriendo cuando definitivamente destronamos del Parlamento venezolano en la elección del año 2020, destronamos a la célula más extremista, apátrida y entreguista que ha tenido Venezuela en su historia completa. Ha venido un proceso de recuperación del relacionamiento político, de los factores políticos, de la sociedad venezolana. Una forma de entendimiento. Esa transformación está llamada a darse. Por eso, yo digo que la independencia, la transformación política están completamente vinculados. La tercera transformación tiene que ver con afianzar la paz, porque cuando tenemos tranquilidad muchas veces se nos olvida por los momentos que hemos pasado y las políticas de los cuadrantes de paz, de cómo podemos afianzar la paz, la seguridad ciudadana desde una perspectiva de protocolo de respeto a los derechos humanos. Podemos ver lo que está pasando en El Salvador, podemos ver lo que está pasando en Ecuador. ayer el presidente con humildad, modestia, ofreció al presidente Novoa no incurra en el error de entregar su soberanía en la seguridad a quienes son principales causantes de la inseguridad de nuestra región. La DEA, por ejemplo, es un factor de perturbación porque está allí penetrada con los grandes carteles del narcotráfico. Entonces, va a llamar al Comando Sur de los Estados Unidos para que venga a resolver el problema de seguridad ciudadana en Ecuador. Buen ejemplo de ello ha sido el Plan Colombia, lo que significó el Plan Colombia para Colombia. Colombia llegó a reducir la producción de cocaína, de coca, ¿no? La incrementó miles de millones de dólares, más de 15 mil millones de dólares con el Plan Colombia, con los organismos de seguridad de los Estados Unidos y se convirtieron en el gran productor, pasaron a ser el gran productor de cocaína en el mundo. Eso está transformándose en este momento. Lo que el presidente de aquí hizo con esa modesta oferta que le hizo al presidente de Navoja es decir, no incurras en el grave error de renunciar a la soberanía. Y nosotros aquí tenemos políticas muy claras con los cuadrantes de paz de cómo hemos venido rescatando penales, centros penitenciarios que habían sido tomados por bandas criminales. Muchas veces estas bandas criminales son instrumentalizadas nuevamente, Ecuador, son instrumentalizadas para desestabilizar los países conjuntamente con el narcotráfico. Y aquí, bueno, la política de seguridad respetuosa a los derechos humanos pero firme en la aplicación de políticas de seguridad que permitan el control de fenómenos como las bandas criminales, de fenómenos como la presencia de carteles de narcotráfico y cómo esos factores se conjugan incluso para atentar contra la independencia política. Por eso es que todas estas T están completamente vinculadas. Otro punto que tiene que ver con esta T de transformación es preservar nuestra integridad territorial. Y aquí, el pueblo venezolano el 3 de diciembre fue firme, habló alto al mundo, ese mundo que quiso detener el referendo consultivo en Venezuela, no le quedó más que decir qué dice el pueblo y el pueblo habló alto y claro y dijo nunca vamos a renunciar a nuestros legítimos derechos históricos de los cuales somos titulares de la Guayana Esequiba. Y ahí está una ley sobre la creación del Estado Guayana Esequiba ya aprobada en primera discusión en la Asamblea Nacional con un conjunto de políticas que nos dirigen al rescate, a la recuperación de la Guayana Esequiba y a la defensa de nuestro mar territorial y de un mar que está pendiente por delimitar y de los recursos allí presentes. Y de los recursos obviamente allí presentes. Bueno, luego está la cuarta transformación, la cuarta T, que es reinventarnos, es recuperar justamente nuestro modelo de protección social, protección humanista. Ayer el presidente habló del lanzamiento de una gran misión muy importante, de justicia e igualdad social. justicia e igualdad social. Allí, atender a los más vulnerables, a los más agredidos por la guerra económica, por el bloqueo criminal, el Estado venezolano, el pueblo venezolano. En conjunción, atendiendo a los más vulnerables. Es la forma de preservar nuestro modelo reinventándolo, pero nunca renunciando a él. Que ni siquiera con el peor bloqueo que ha vivido nuestro país, que no lo hubiese aguantado ningún otro país, hemos dicho renunciemos. Tiremos la toalla, entreguémonos a los brazos de mi ley y destruyamos el Estado. Todo lo contrario. Vamos al reforzamiento, vamos a la reinvención, justamente para la renovación de nuestro modelo humanista. Luego, la quinta transformación es la política. Hablamos. Una nueva espiritualidad basada en valores, en una ética bolivariana, en una moral bolivariana, que permita la convivencia armoniosa de todos los factores de los sectores políticos en la defensa de nuestro país. Luego está la transformación ecológica. Vivimos ya no tiempo ni siquiera de cambio climático. Lo ha dicho el secretario general de las Naciones Unidas. Entramos ya en la era de la crisis clima, crisis grave climática. Hay una emergencia climática, ha dicho el secretario general de las Naciones Unidas. Hay una emergencia climática. Y bueno, a preocuparnos todos y todas. Y por eso Venezuela ha hecho la denuncia sobre la presencia abusiva de esas transnacionales por parte de Guyana en un mar pendiente por delimitar por el daño ecológico que se está causando en ese mar, del cual Venezuela es dueño, es propietario. Pero ellos lo están destruyendo. ¿Y quiénes se van a ver perjudicados? Los pequeños estados insulares del Caribe, nuestros vecinos del Caribe. Aquí el llamado es todo actuar, la comunidad internacional actuar, pero actuar de manera no hipócrita, donde quienes ya con su modelo expansivo, capitalista, depredador del ambiente destruyeron el planeta, ahora dicen ah no, la responsabilidad es compartida, vamos todos a entregarnos. No, la responsabilidad es diferenciada. Sobre el norte en relación al sur, que ha sido perjudicado por el norte desarrollista con el modelo depredador sobre el sur. Y allí el plan es muy claro. El presidente Nicolás Maduro presentó un plan. Fuimos a Brasil para la cuenca amazónica, para la preservación de la cuenca amazónica, con propuestas concretas. Deforestación, cero, cero, porque muchas veces se pretende aplicar precios a la vida. Bueno, puede deforestar el 15%, puede deforestar el 20%. No, cero, fue la voz del presidente Maduro. Cero deforestación para nosotros preservar el pulmón del planeta. El pulmón del planeta. Para nosotros tener incidencia sobre los océanos, que son los que permiten el intercambio entre el oxígeno y las emisiones de CO2. O sea, estamos hablando de una dimensión que cuesta decirlo, pero que ya pone en riesgo la preservación misma de la especie humana. No estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando de preservar la especie humana. Y bueno, las propuestas de Venezuela en el ámbito internacional han sido muy claras, claras, firmes, de cómo avanzar sin atropellar a los pueblos del sur, de cómo avanzar preservando los derechos a la naturaleza. Y la última transformación es la geopolítica. Venezuela en el marco de la patria grande, sus anillos, América Latina, el Caribe, Suramérica, lo que es sentar raíces sobre el modelo bolivariano de integración, de unión de los países. Es la única vida que tiene América Latina. Una Venezuela que estará con tanta proyección de crecimiento económico para este 2024 a la cabeza de este continente también encabezará la política de este continente en cuanto a eso que se plantea esa séptima transformación de un plan de gobierno internacional. Es que nuestra propuesta ha sido muy clara, es muy latinoamericana y caribeña. Nuestra propuesta es que ese crecimiento es para la unión, ese crecimiento es para que vayamos todos en América Latina y el Caribe con nuestras potencialidades y hagamos, ¿sabes?, compensaciones de las grandes potencialidades. Venezuela que está en este continente tiene y sabe que América Latina y el Caribe es la potencia para el mundo. Si tú estudias región por región, sabes lo que representa no solamente nuestra región, sino Venezuela para el mundo por sus riquezas, por sus reservas, pero también por su concepción del mundo y de la vida, su concepción del mundo y de la vida. En un mundo donde este año 2024 pedimos a Dios que no sea así, pero es un mundo que va a enfrentar grandes desafíos contra la paz y la estabilidad internacional. Lo estamos viendo desde los primeros días de enero. Lo que ha significado el genocidio en Palestina, cómo pretende el sionismo y sus aliados, cómo pretenden internacionalizar ese conflicto y ese conflicto va a afectar al mundo entero. Por eso, Venezuela no solamente es por sus riquezas, por sus grandes reservas de petróleo, de gas, de oro, de diamantes, de bauxitas, de minerales, es también por lo que significa su voz, su mensaje al mundo de respeto al ambiente, por su voz, por su mensaje al mundo, de respeto a la paz, a la paz para los pueblos, que cese, por ejemplo, ya el genocidio en Palestina, que cese. Ha sido una cosa vulgar y grotesca lo que ha ocurrido allá y el crimen cometido por los sionistas. Así que, bueno, Venezuela va a seguir apostando porque nuestra región, porque nuestra América Latina y el Caribe sea un gran impulso para la región que estamos llamados a ser, una gran potencia, pero tenemos que unirnos, tenemos que unirnos. Se avanzó mucho con el comandante Chávez y quienes para el momento presidían países de nuestra región. se avanzó en unión política, pero falta la unión económica, la más importante y a la que el monroísmo le tiene más temor. Y siempre estaremos allí con nuestros proyectos, sumando integración en infraestructura, sumando integración y unión productiva, llamando a la productividad y no vivir como vive nuestra región. ¿Sabes cuál es el principal factor externo de financiamiento de América Latina y del Caribe? Los migrantes. Hay que darle un giro y no los migrantes venezolanos, los migrantes. Eso es el principal factor de financiamiento externo que tiene América Latina y el Caribe. Así que hay que darle un giro, irnos a los proyectos productivos, porque todos tenemos grandes capacidades. Si sumáramos las capacidades productivas en petróleo, en gas, en litio, en cobre, en agricultura, darle un giro para que esos migrantes desmovilizados por razones económicas vuelvan a su patria. Ahí está el plan Vuelta a la Patria también atendiendo a las convencionales. Este es nuestro plan Vuelta a la Patria. Así es. Delcy, un año de trabajo entonces este 2024 es lo que se vaticina. Mucho trabajo para la felicidad de Venezuela y siempre nos anima ese futuro y esa esperanza que nos da nuestro pueblo. Principalmente, allí nos motiva el pueblo y saber que nos podemos mantener en el legado del comandante Chávez. Vicepresidenta, gracias por esta entrevista, gracias por su tiempo para Telesur. Gracias. A usted también por estar con nosotros, por compartir en este canal donde siempre tenemos información precisa de último minuto, análisis, entrevistas y mucho más. Qué bueno que estuvo allí. Siga con esta señal. Gracias. Gracias. Gracias.